bueno acá estamos para mostrar cómo funciona un pasadisco tornamesa y con esto se va a entender mucho mejor cómo las máquinas hacen para grabar en discos duros la información y cómo leerlas también acá tengo un pasadisco voy a abrir la tapa lo voy a encender empezamos de nuevo lo voy a encender ahora ahí está encendido si hay una luz acá no sé si se nota bien si se nota que indica que está encendido y esto lo voy a poner un poco más alto indica que está conectado ese ruido es el que hace la púa cuando lee este brazo es el encargado de leer si esto solamente puede leer no puede grabar esto que está acá abajo ven que hace ruido es lo que vibra y transmite las vibraciones en forma de impulsos eléctricos que haces a una bobina que tiene aquí y un complejo mecanismo los transmite hacia adentro del pasadisco y el pasadisco lo transmite a mi equipo de audio que está aquí abajo si se puede subir y bajar el volumen y más bueno voy a poner un disco especial que me gusta mucho de john fogerty le voy a poner eso ahí le voy a levantar las revoluciones está funcionando a 33 creo que es 33 y un tercio rpm pero digamos 33 lo voy a pasar a 45 ahí ahora empieza a funcionar más rápido entonces tengo unos unos discos acá que son singles son singles o singles son simples que tienen supuestamente una canción de un lado y una canción del otro voy a poner de un lado y que es claro así que el disco es el que dice yo soy soy una canción que yo si imagínense la analogía de esto con los discos duros este es un músico que me encanta ahí va para para poner la canción que yo quiero yo tengo que tomar el brazo y llevarlo hasta una posición determinada en el disco ahí y ahí empieza a sonar lo voy a cortar por el tema de YouTube ¿si? por un tema de YouTube porque por los derechos de autor y demás voy a poner un poco más avanzado el tema ya más adelante, eso es en el borde del disco, más adelante, en la mitad ¿si? ahí se oye mejor ahí lo saco por mismo, tema de derecho de autor es lamentable esto de YouTube es realmente lamentable tendría que haber una política no solo de YouTube, sino de las empresas discográficas este single pertenece a la Warner Brothers como se ve acá y yo en realidad le estoy haciendo un favor a la Warner Brothers, porque me estoy refiriendo a un público adolescente que quizás no conozca este tema y lo puede conocer a través es mío, pero no son inteligentes Peñarol, inteligencia entonces te bloquean los videos por infringir el copyright aunque usted no lo crea me parece lamentable pero de todas maneras tengo que respetar eso porque si no no quiero que el video que me lo bajen por esto voy a poner un pedacito del otro lado el otro tema se llama Rock and Roll Girls chicas de Rock and Roll ¿ven cómo es? no sé si se ve la textura no sé si alcanza la luminosidad para ver pero tiene un surco al principio que no tiene ningún tipo de información porque esto es solamente para dejar que el brazo descanse ahí esto es un espiral que va hacia adentro muy finito en donde el brazo se va moviendo solo hacia adentro a medida que va recorriendo el disco vamos escuchando las canciones y acá tiene otro otro surco sin información o sea que lo que importa es lo que está en el medio en el borde y aquí no hay nada voy a poner ahí y voy a llevar yo yo la persona soy quien tiene que llevar el brazo hasta donde quiere para escuchar lo voy a poner al principio ahí escuchemos se oye muy grave me estoy sacando lo de grave si yo levanto y pongo más al medio si ahora saco retiro pongo aquí y bajo el volumen porque se oye con mucha interferencia así funciona un pasadisco voy a hacer una última prueba voy a apagarlo voy a quitar este disco lo voy a guardar los discos ya no se no se no se fabrican más o se fabrican en solo para coleccionistas pero hubo una época donde el disco era la la forma de escuchar música por excelencia era mejor que el cassette y demás bueno acá tengo una banda que me gusta mucho también no estoy mostrando nada nacional me gusta mucho cita rosa me gusta mucho otros otros intérpretes otros músicos también pero voy a mostrar algo más que nada universal Crosby Stills Nash & Young esto es una banda estadounidense que son unos cracks para mí me encantan si acá está el disco lo estoy agarrando así porque tiene una bolsa afuera si no no lo agarraría del surco lo agarraría de otro lado en este caso distinto porque esto es un long play y ahí donde se ve el brillo a ver si puedo hacer que brille como a mí me sirve para mostrar no sé si se ve que hay varios surcos está la canción número uno la canción número dos la canción número tres la número cuatro la número cinco todas separadas por un microsurco ¿sí? de silencio entonces aquí empieza donde está el brillo empieza la canción luego va hasta el primer silencio del silencio al segundo silencio está la otra canción del tercer silencio del segundo hasta el tercer silencio está la otra del tercero al cuarto está la otra y del cuarto al quinto está la otra entonces yo soy la persona que tiene que poner que poner la canción que quiero voy a poner a ver tenemos Woodstock me gusta mucho el tema Woodstock pero a ver a ver si hay algún otro a ver acá hay temas que están buenísimos pero voy a poner Woodstock ¿por qué? porque es el último es el último el de acá y voy a tener que invocarle bien si quiero hacer las cosas bien entonces estamos en 45 RPM este disco es de 33 y un tercio pero no sé si lo dice en algún lugar yo lo sé porque escucho discos desde que soy un pibe este disco es del 70 yo nací en el 74 pero bueno nada lo pongo ahí los veteranos que estén viendo esto y la gente de mi edad y un poco menor debe estar disfrutando mucho esto seguramente voy a bajar el selector de revoluciones ustedes miren cómo gira esto de rápido ahora lo voy a bajar a 33 y van a ver cómo se enlentece ahí se está enlenteciendo no sé si es apreciable pero yo sí lo noto ¿sí? entonces voy a tener que posicionar la púa que es lo que está aquí abajo ahí abajo ahí eso ese pinchito que está ahí lo voy a tener que posicionar justo en el espacio de silencio que queda entre un tema y otro a ver si me sale bien vamos a darle vamos a darle un poquito de polenta a esto ahí más o menos ahí vamos estoy haciendo el lente obvio que le va a raro ahí está ¿sí? estos tipos son muy buenos realmente voy a sacar y lo que hago es detenerlo ahí al brazo entonces yo lo apago yo pongo el brazo donde yo quiero yo busco la persona busca el tema lo pone y cuando el disco termina voy a mostrar otra cosa más cuando termina por ejemplo miren esto ahí está terminando se va bajando el volumen porque el tema es así no es porque el disco sea así se va bajando el volumen y miren lo que hace el brazo ahora se va a ir hacia el borde y queda haciendo este ruido eso no sé si se escucha lo tengo a todo volumen ahí pero bueno sos vos la persona que tiene que venir acá agarrar el brazo volver hacia atrás apagar guardar el disco y cerrar la diferencia de esto con respecto al disco duro es que el disco duro hace todo de forma automática además el disco duro escribe además no solamente lee sino que escribe acá no esto es solo lectura acá solo se puede leer este disco no se puede grabar no se puede comprar un disco en limpio y grabarlo eso lo hacen las discográficas con unas máquinas especiales hay que ver la evolución de todos los inventos de Edison y de otros de la época que eran unos cracks que grababan este tipo de disco pero en un soporte metálico no en un soporte de vinilo por eso se llaman discos de vinilo y de ese soporte metálico se sacaban un montón de copias de vinilo justamente se imprimían un montón de vinilos a partir de un molde metálico de platino de oro no sé no sé de qué se hacen no quiero payar no quiero decir cualquier cosa así que bueno por acá queda el funcionamiento del pasadisco como analogía a lo que hace el disco duro el disco duro es la emulación de esto pero para informática pensabas que íbamos a llegar tan lejos bueno acá tu profe te lo está mostrando ahora chau